Hola, buenas, soy Gustavo González Tengo aquí enmarcado ya una copia que hice De un dibujo de torso estudio de Miguel Ángel Que hicimos en el curso online de trazo clásico Está hecho a la sanguina y con unos toques de tiza Tiza de pit blanco Unos pequeños toques que ya acentúan el brillo Sobre una cartulina suave de tono maíz Ahora, este es un tipo de sombreado muy diferente La ejecución inicia por un sombreado genérico Amplio, de separación de luz y sombra Y la línea de contorno se insiste muy fuerte En el caso de Miguel Ángel, su estilo hace ver débil a cualquier otro estilo Miguel Ángel es así O sea, es primitivo, es brutal Entonces, tienes que exagerar la potencia de todos los factores Empezando por las curvaturas Esa línea serpentinata o serpentina Que hablan los libros acerca de su estilo Y también le llamaban A su estilo en específico Le llamaban la terribilidad Que suena a terrible Esto por, digamos, la sensación poderosa De los cuerpos en movimiento Y también por los gestos de los rostros Que él ponía en algunas figuras Que, por ejemplo, el Moisés Parece que estuviera a punto de estallar Como una fiera, ¿no? En la mirada Creo que ponía él un poco de su personalidad O mucho de su personalidad En todo aquello Bien, pero todo eso cambia Bueno, luego viene, en cuanto al sombreado Viene esta secuencia En donde él va modelando Por medio de trazos curvos Los relieves musculares Se dan cuenta Miren, los relieves musculares Ya vienen así como un baile de líneas Que van haciendo dos cosas Van haciendo la idea de la superficie O sea, la ilusión de superficie A la vez que van haciendo la sombra La sombra, o sea, este tejido En donde se van cruzando las líneas Produce la sensación de superficie en relieve Es una ilusión Y también produce la sensación de sombras Son dos cosas diferentes Tú puedes generar la textura por ritmos curvos Y también puedes hacer que se vea en volumen Afianzando la sombra Hay que estudiar mucho y profundamente Los dibujos de estos grandes maestros A veces, pues, de tanto conocerlos Porque una cosa es Una cosa es que los mires Pero no los observas Con un ojo técnico Te metes ahí profundamente En cada sección Y observas Qué cosa está ocurriendo Y tratas con tu mano De producir esos efectos De esa manera sí aprendemos Sigamos con nuestra labor Con nuestro retrato Bien, nosotros estamos elaborando El Adán Aquí, pues, Miguel Ángel Más bien propone A un ser humano Muy distinto Nada de terrible Es más bien Pacífico Inocente ¿No? Una mirada así Con los ojos muy abiertos Como suelen tener los jóvenes Y los niños ¿No? Porque en el caso de ellos Todo les asombra Bien ¿Cuál sería el método Que debemos ir elaborando? Si ya tenemos el encaje Vamos poco a poco A ir asegurándonos De separar la luz y la sombra La luz y la sombra Todo esto es el sector del cabello Que viene a ser como más oscuro ¿No? Tiene un tono pardo Como de castaño Castaño claro ¿No? Pero debemos cuidar Que las líneas se respeten Es decir No por sombrearlo Vamos a perder Las sensaciones De contorno Que tanto nos ha llevado Elaborar Bien ¿En qué nos vamos a fijar? Luego de haber hecho Este encaje Vamos a pasar A hacer las curvas Más firmes ¿No? Para eso hicimos el encaje Entonces ya pasamos un poco A hacer estas curvas Y vamos a perfilar Un poco más fuerte El contorno Lo hacemos algo más violento Apretando el lápiz Pero con cuidado ¿No? No llevarlo por otro camino La línea Sino por la que hemos Ido estudiando ¿En dónde es que vamos a apretar? Sobre todo En las partes En sombra ¿No? Para eso Tenemos la lámina Yo la tengo al costado siempre Miren estos límites De las sombras Miguel Ángel Ha trazado líneas Muy fuertes Ahí ¿No ya? Entonces Igual hacemos nosotros Igual vamos a hacer En cada fase Hay que tratar de disfrutarla Por ejemplo Esta fase Debe ser Definitoria De la luz Y la sombra Pero en un estado Bastante duro Bastante duro La luz en este caso Es diferente Que la que vimos En el ejercicio De Perugino ¿No? En el ejercicio De Perugino Justamente Las sombras Muy suaves Muy suaves En este caso Son cortadas La luz Que propone Miguel Ángel Es también Ruda ¿No? Como es su Su manera De ser ¿No? Eh Sabemos Por tantas anécdotas Que Miguel Ángel Era de un carácter Agresivo Osco ¿No? Cuando Va haciendo Dice Los murales De la Sixtina Él mismo Trae A sus compañeros Con que estudió Que ya eran Unos maestros Del Del Fresco Eh Sin embargo Tienen Desacuerdos Desavenencias Eh Y los echa Los 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 Regresa Los Regresa A A Florencia Y así Bueno Es lo que cuenta Bazar Y Y sus Sus biógrafos ¿No? Eh Se Peleaba Se insultaba Con Leonardo No se soportaban De esto se aprovecha Maquiavelo Para hacer Una contienda Entre ambos ¿No? Sin que ellos Lo supieran Pero sin embargo Eh Por un motivo O por otro Ninguno Pudo terminar Su Su Trabajo Solamente Quedaron Los Cartones Los Dibujos El de Miguel Ángel Era Como sabemos La Batalla De Casina ¿No? Leonardo También Hace Un Proyecto El De La Batalla De Anjari ¿No? Creo Que es Con H Después De La G Eh Batallas En Donde Triunfaron Los Florentinos Eh En Estas Guerras Eh En Estas Guerras Que Tenían Pues Los Italianos Porque Antes No Ni Siquiera Se Llamaba Italia ¿No? Eran Esto Y Así De Esa Manera No No Se No Se Concretaba Una Unidad ¿No? Como Nación Algo Similar A Lo Un error Muy Común Del Dibujante Es Que Separa Las Facciones Y Quiere Hacer Algo Hermoso En Cada Una De Las Partes ¿No? Por Ejemplo Una Hermosa Oreja Podría Quedarnos Muy Bien Hecha ¿No? Muy Maravilloso De Una Manera Inmejorable Si Pero El Error Sería Hacerla De Manera Independiente Y Que Nunca Guarda Relación Esto No Es A Propósito Pero Es Por Falta De Estrategia Y Que No Guarde Relación Con El Ojo De Igual Manera Podríamos Hacer El Ojo O sea De Alguna Manera En Nuestro Cerebro Estructuramos El Rostro Así Por Partes Pero Si No Consideramos La Relación Que Tienen Unas Partes Con Otras Nos Va A Ir Mal Podría Ocurrir Que La Oreja Este Mal Ubicada Con Relación A La Cada Que Es El Tipo De Errores Más Comunes Entonces Se Pierde El Parecido Yo Puedo Observarlo Eso En Muchos Dibujantes Que Inician Veo Que Tienen Una Gran Observación Pero Todavía No Tienen Estrategia Osea Su Conciencia De Lo Que Deben Hacer Como Proceso Todavía No Está Algo Maduro Esa Esa Fase Lineal Que Hice Al Comienzo Demora No Es Se Se Elabora En Minutos En Horas Con Cuidado Para Ir Proponiendo Y Observando Proponiendo Y Observando Pero Esto ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque Nosotros No No Somos Máquinas No Somos Unas Máquinas Frías Y Mecánicas Que Pueden Hacer Una Imagen Exacta De manera Objetiva Completamente Nosotros De alguna Manera Como dice Harold Speed Somos Máquinas Humanas Que Cometemos Errores Uno Tras Otro Cometemos Errores A raíz De esos Errores Ya Ganamos Experiencia Por ejemplo Acá Estoy Avanzando Y estoy Notando Errores Debo Movilizar Un poco Más Acá Esta Abertura De luz Movilizar Y Medio Centímetro Y El Ojo El Ojo En Si También Movilizar Lo Un Poquito Más Acá Entonces Nosotros También Somos Máquinas Pero Máquinas Orgánicas Que Procedemos Por Ensayo Y Error Y Finalmente En Nuestra Mente Nuestro Cerebro Va Generando Conexiones Neuronales Una Vez Y Otra Vez Hasta Que Se Hace Algo Repetitivo Y Ya Sabemos Que Tenemos Que Hacer Nuestro Nuestra Vista Ya Se Va Acostumbrando A Una Manera De Dibujar Diferente Yo Digo Que Es Con Estrategia Es decir Vamos A Proceder De Un Modo En Que Antes De Observar La Parte Observamos El Tor Y Vamos Relacionando Parte Por Parte A Esto Como les Digo Tu Cerebro De Dibujante Se Va Acostumbrando Se Va Acostumbrando Y A Los Dibujantes Que Ya Vienen Con Un Gran Talento Como Suele Ocurrir Vienen Con Un Gran Talento Pues Su Cerebro Eso Es Lo Que Hace Pero Lo Han Aprendido Tal Vez Desde Niños Se Han Acostumbrado O Simplemente Tienen Una Concentración Especial En Este Tipo De Plástica La Plástica Bien Otros Tenemos Que Ir Aprendiendo Y Acostumbrándonos Voy Preparándome Con Otros Colores Más Estoy Utilizando Unos Policromos Unos Lápices Policromos Estos Colores Me Van A Servir Para Hacer Los Medios Tonos Pero Debo Concretar Esta Esta Estructura Algo Más Dura Desde El Inicio Eso Me Va A Dar Seguridad Para Ir Colocando Todo El Resto De De Valores Tonales Y Completar El Modelado Hay Que Avanzar Consistentemente Nuestros Estudios Nuestras Elaboraciones Pero Sin Sin Desesperarnos Por Los Fracasos O Ante Los Fracasos Si Somos Si Somos Conscientes Inteligentes Vamos A Ir Desarrollando Nuestro Proceso En El Tiempo Igual Vamos A Vivir 15 20 Años Es Lo Que Se Supone Entonces Hay Que Pasarnos Todos Esos Años Proponiendo Obra Personal Pero Sin Dejar De Estudiar El Compromiso Con El Estudio Debe Ser Perenne Constante Un Estilo De Vida Puesto Que Yo Encuentro Lo Menciono Porque Yo Encuentro Más Bien Que Cuando Ya Elaboras Una Obra Plástica Propia Personal Muchas Veces El Artista Ya Se Olvida Del Estudio Y Lo Que Comienza A Hacer Muchas Veces Es Repetirse Repetir Una Imagen Exitosa Que Ha Vendido La Ha Vendido Osea Ha Tenido Un Lucro De Repente Ha Mejorado Su Estilo De Vida Su Nivel Económico Y Para Para Mi Bueno Es Es Una Opinión Personal Para Mi Sería Lo Peor Que Pudiera Ocurrirnos Ya Leonardo Nos Advierte Que No Debemos Actuar Así De Esa Manera Comercial Y Más Bien Nos Dice Que Debemos Perseguir Los Honores La La Mejora Constante A través Del Estudio Nos Va A Traer Más Honores Por Ejemplo Podría Empezar Por Acá Arriba Por La Frente Y Tratar De Hacer El Mediotono Que Le Sigue Sin Apretar Mucho Como Evaluando Si Este Color Está Bien Ahora Estas Son Elaboraciones Para Un Nivel Básico De Estudio Me Imagino Que Tú Puedes Ser De Repente Un Estudiante De Dibujo De Retrato O Que Te Interese Mucho Eres Un Aficionado Comprometido Que Le Guste El Estudio Y Puedes Conseguir Esta Misma Imagen Del Adán Y Elaborar Junto Conmigo Minuto A minuto Vas avanzando Tu Trabajo Como Es a Tiempo Real Hago Pocos Cortes Suelo Hacer Cortes Cuando Pasa El Avión O Cuando Hay Algún Ruido Si Tengo Que Ir A Algún Sitio Un Momento Hago Un Pequeño Corte Pero El Avance Es Progresivo Natural Digamos Entonces Si tienes La oportunidad De ir Haciendo Conmigo En la Elaboración De la Clase En el Dibujo Buscamos La Expresión De la Forma Por Valores Tonales Líneas Y Valores Tonales Expresión De la Forma Por Medio De Líneas Y Valores Tonales En la Pintura Tratamos De Hacer Una Expresión De La Forma Por Medio De Los Colores Por Medio De Los Colores Van Interpretando A La Forma Entonces Ahí Hay Mucho Cambio De Matiz Y Temperatura Y Todo Lo Que Nos Lleva Hacia Una Imagen Cada Vez Más Realista La Saturación Por Ejemplo Mientras Que En el Dibujo No No Observamos Ese Tipo De Cosas ¿No? Temperaturas No Entonces Si Mi Dibujo Plantea Relieves O sea Se Nota Un Volumen Aún Todavía Es Por Los Valores Tonales Pero Puede Llegar Un Momento En Que Las Sombras En Este Caso Sean Cada Vez Más Cálidas Así Como Estoy Haciendo Las Sombras Cada Vez Más Cálidas Dejando Ver Las Luces Más Frías Entonces Hay Un Cambio De Temperatura Y Ya Ahí Ya Partimos Hacia La Dimensión De La Pintura Ya Estamos Expresando Con Colores Las Formas ¿No? Se dan Cuenta ¿No? Les mando Un abrazo A todos Gracias Por Acompañarme De Acompañarme De Acompañarme De Acompañarme De Acompañarme Gracias.